oración de la mañana de hoy sábado 31 de julio del 2021 buenos días hermana y hermano alabemos al señor por un día más de vida por darnos una oportunidad más de demostrarle que podemos llevarlo en nuestro corazón te pido permiso para que me permitas orar esta oración junto a ti comencemos dios mío dueño y señor de todo lo que existe te alabo porque tu ternura y tu misericordia son eternas no recuerdas mis pecados y mis faltas te acuerdas de mí según tu amor por tu bondad siempre obras en mi vida aunque me aparte de tus caminos de paz bendíceme mi padre dios muéstrame el poder de tu amor y hazme cada vez más feliz haz que pueda gritar al mundo con mi manera de vivir que estás presente en todo y que lo llenas todo de una felicidad que no se puede comparar quiero que tomes mi vida y me lleves siempre a donde tú estás que nunca me apartes de tu lado porque si no estoy contigo no soy nada tú eres el único que le da sentido a mi existencia porque porque eres tú por quien me muevo por quien actúo por quien continúo en las adversidades por quien no abandono la lucha tú eres todo para mí te doy gracias sobre todo porque me has hecho pensar que no soy un ser llamado al fracaso ni al dolor sino que me has llamado a seguirte para ser feliz dios amado en ti confío indícame tu camino enséñame tus sendas de paz para no perder la esperanza de una vida tranquila y llena de tu gracia sanadora gracias por hacerme entender que todo lo negativo que pueda pasar en mi vida es pasajero y comprendo que si lo vivo con paciencia y lo tomo como una purificación tendré la esperanza que jesucristo nos trae la esperanza de una vida nueva donde no habrá más dolor ni llanto donde no habrá desesperación ni sufrimiento creo señor que mantener mi fe en ti es nunca dejar de soñar que de tu mano podré estar mejor y salir adelante te ofrezco mi corazón porque quiero palpitar solo para ti y para ti mi corazón ansía cumplir tu voluntad por eso te pido que con el poder de tu espíritu santifiques mi vida la consagres para ti y me enseñes a discernir con justicia el bien y el mal señor no me abandones dame la certeza de que siempre caminas conmigo pongo en tus manos mi vida para que la gobiernes con justicia te pido perdón por todos los errores que he cometido en mi vida te pido perdón por haberte fallado quiero que purifiques mi alma y que me hagas digno de ti señor amado permíteme que pueda levantarme del fango de mi debilidad y que pueda resurgir por tu eterna misericordia le pido a la divina providencia que me bendiga con todo lo que requiera para vivir pero solo lo necesario lo que pueda acercarme de alguna manera a tu presencia mi dios te agradezco por ponerme el pan de cada día en la mesa y por darme una fuente de sustento limpia mi corazón de la incertidumbre y la falta de fe limpia me de las dudas para avanzar en el camino de tu voluntad me encomiendo a ti amado jesús en esta mañana cuídame y envía la presencia de tu santo espíritu para cumplir siempre tu voluntad amén oremos mi amado padre dios esta mañana te pido por todas las personas que no pudieron llegar con vida a este día padre guía sus almas hacia tu camino señor muéstrales la luz que necesitan para que puedan estar junto a tu lado también señor te pido por los familiares de esas personas que han fallecido padre dales consuelo hazlos entender que todos tendremos una vida después de esta muerte porque tú lo has dicho calma señor esos corazones dolidos por la partida de un familiar un padre una madre un hijo un hermano un esposo o una esposa señor dales la calma en su corazón y el entendimiento para que esas almas puedan descansar tranquilamente y los dejen partir hacia tu camino padre te pido señor por los hijos enfermos por los hijos que están en la droga por los hijos que son groseros y faltan al respeto sus padres señor infunde el amor que tiene encerrado dentro de ellos para que nazca como una flor y se esparza por el universo señor y que ese padre y esa madre sean felices de tener a esa criatura que tú enviaste a este mundo para su felicidad todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esta humilde oración si te gustó esta oración compártela no será de mucha ayuda te invito a que dejes un comentario en las oraciones de los hermanos que escriben para que no se sientan solos y sientan el apoyo de ti no nos conocemos físicamente pero todos estamos aquí con un fin que es adorar alabar y amar a nuestro padre dios por eso hoy por ti mañana por mí así que dejo un comentario de apoyo a esa hermana y ese hermano que lo necesita en este momento mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias y y y y y y y